Una gran preocupación por ola de robos en la cuarta sección de ciudad. Hoy estuvimos recorriendo la zona y nos contaban, por ejemplo, ayer en la madrugada se dieron tres robos y la forma de operar, la verdad, que deja mucho que desear por parte de los ladrones, porque, por ejemplo, uno de ellos se dio a las 9.35 de la tarde. Me parece que a esa hora todavía está de día aquí en la ciudad. Fue así, la cámara lo registró, pasó cuatro veces, pasó una vez, tanteó la zona, pasó otra y a la tercera vez efectuó el robo. 20 segundos le demoró sacarlo y vecinos de la zona también anunciaban que ellos están esperando para que al día siguiente saliera la vereda y fijarse si ellos fueron los nuevos víctimas, porque ayer se registraron tres, sin embargo, la semana pasada se registraron más de cinco en una misma cuadra. Van operando así por cuadras. Hablamos con una vecina de la zona y esto nos comentaba. No, no para nunca, porque hace más o menos un mes robaron varios y ahora han vuelto otra vez a venir a robar, o sea, y tardan mucho tiempo en venir a arreglarlo. En la casa del médico robaron el medidor, después en la casa de enfrente han robado ahora el medidor otra vez, acá en la esquina han robado el medidor. Otros vecinos nos decían que se quedan sin agua por todo el día y que tardan en venir a solucionarlo. Sí, tienen que comprar agua porque se quedan sin agua, parece una zona liberada, no pasa nadie por acá. En esta cuadra, es decir, esta noche, madrugada no sabemos qué hora ha sido, por lo menos tengo conocimiento de tres. Uno, una vecina más adelante, el vecino de enfrente, la semana pasada de este lado vecino, ayer en la calle Videla Correa, es algo permanente, nos dejan sin agua muchas horas porque acá que vienen a conectar de nuevo y bueno, es decir, la inseguridad es grande porque es el medidor, pero si vos tenés que salir sos vos. Es decir, sí que realmente, es decir, no están haciendo nada, los preventores no pasan, las patrulleros no pasan y están actuando libremente, es indiscutible. Han tomado como el patio del negocio de ellos, esa es la realidad. Y los vecinos llamamos a Aguas Mendoza y bueno, siempre estás en la lista de las prioridades para que tengan el agua y tenés que esperar. No tengo agua, no tengo agua. Es decir, me desperté y sentí que no cargaba la mochila y era que no tenía agua. Miro porque ya con los vecinos y era porque nos habían tocado a nosotros esta madrugada. Es decir, pero es ingenable en toda la zona que están haciendo eso, por lo menos en el barrio, nosotros los vecinos todos nos estamos quejando por eso. Fíjate que está pasando ahora en la zona de la Cuarta, Juan, pero ha pasado en distintos puntos. De Mendoza, la vez anterior hablábamos de barrios de las heras, digamos, no paran los delincuentes llevándose a los medidores creyendo que van a poder sacar de allí cobre, que lo sacan para eso. Y la verdad es que hacen un daño y dejan a los vecinos sin el servicio, pero además queda el recurso hídrico perdiéndose con lo importante que es. Así es, en el año 2023, por ejemplo, hubieron más de 2.600 robos de medidores de agua, por lo tanto es una cifra que preocupa y sigue preocupando muchísimo a los vecinos de esta zona y de todo Mendoza, ¿no? Esto es Moreno, Mitre, Patricias Mendocinas, Avenida España, 9 de julio, Avenida San Martín, Videra Correas, está Soler, está Antártida Argentina, está La Plata y está Damián Jackson. Toda la zona de La Cuarta, donde estos malvivientes, estos ladrones, delincuentes, aprovechan la gente mayor de edad que está o sale a hacer una compra o a cualquier hora del día y pasan. Y me quedaba que te preguntaba recién, ¿cómo alcanzaste a ver o cómo sabías, cómo tenías este dato? ¿Cómo operan los delincuentes? ¿Pasan una vez, abren, pasan la segunda vez, van mirando? Contanos eso un detalle, por favor. Uno de los propietarios de una de las casas que sufrió el robo anoche, el de las 9.30 de la noche, tenía una cámara que la había puesto justo, digamos, apuntando a donde estaba el medidor de agua, porque estaba esperando que esto suceda, ¿no? Porque ya la había pasado a muchísimos vecinos de La Cuadra, entonces dijo, la voy a acomodar para que si me llega a pasar a mí, se grave. Y así fue lo que sucedió. Ayer pudo ver la filmación y ver cómo operaban. Pasa una vez, abre la puerta, abre o el gas o abre la gaveta donde va el... Sí, la regisita. En una cuestión de 20 segundos. 20 segundos. Y luego va y roba. Gracias, Juan.